Vamos a ver qué nos dice, Ileana adelante, cuéntanos. Muchas gracias, continuamos en esta cobertura especial de estas elecciones presidenciales y congresuales 2024 por Telenor. Estamos dentro de la escuela primaria Eliseo de Morici, conocida como la primaria, donde vamos a ver cómo ha transcurrido ya desde dentro del recinto las votaciones, si todo ha pasado normal y cuántas personas votan en este recinto. Buenos días, estamos en vivo para Medios Telenor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Eri González, soy gestor inclusivo de la persona discapacitada. ¿Cómo ha sido la competencia de personas a este recinto? Ha sido, han asistido muchas personas, está todo normal aquí, todo el mundo votando, afuera tienen que van entrando por parte para que no se aglumere en todo, aquí el que vota, los militares y eso le decimos que tienen que salir hacia afuera. ¿Cuántas personas votan aquí? Aquí votan alrededor de 6.210, 6.205 personas. ¿Y han votado la mayoría? Sí, están votando, están votando, están votando. ¿Hay muchas personas afuera que no han dicho que todavía están esperando para votar? No, lo que pasa es que aquí no lo están dejando entrar todos juntos para que no se arme un caos, se está entrando por parte. Cada vez que aquí el integrado del recinto le está haciendo saber que de que hay una mesa que tiene poca persona, le dan entrada a esa persona. Hasta esta hora más o menos, ¿la mayor incidencia de votantes en la mañana en este recinto o en la tarde? La mayor incidencia en lo que tengo aquí en febrero y ahora es por la mañana. ¿Cómo es el proceso con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Yo soy la persona encargada que desde que llegan aquí, uno la lleva a la mesa que vota, le dice que le prende la cédula para uno saber en qué mesa vota y ahí lo llevamos. ¿Y estas personas vienen sin ningún temor? No, las personas están viniendo con, las personas con discapacidad vienen con una persona, con otra persona ayudándolo y ahí yo lo asisto y le doy la cobertura. ¿Y hasta el momento no se ha presentado ningún incidente? Ningún inconveniente aquí, hasta ahora ningún inconveniente, todo está transcurriendo normal. ¿A qué hora abrió este recinto? A las 7 de la mañana, como dice la ley. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Erick González. Gracias Erick González. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando. Más de 6 mil personas ejercen su derecho al voto en este recinto. Nosotros esperamos que así sea y que ustedes recuerden que su voto es importante. Más de 80 mil personas votan aquí en esta provincia de Samaná, presentando el 1.11% de los votantes del país. Pero cada voto es importante. Nosotros continuamos en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresuales 2024 desde la provincia de Samaná. Ileana Durán Ramón Hernández, tu voz, tu voto, Telenor. Bien, Ileana, gracias. Muchas gracias por tu reporte. Me veía muy seria y muy formal, ¿verdad? Digo, ella es muy seria. Así es que no hay duda de que ese porte era ese porte periodístico. Gracias, Ileana, desde Samaná. Como ustedes han visto, nosotros prometíamos.